La mediunidad, es decir, ser mediadores entre el cielo y la tierra, es algo con lo que prácticamente todos nacemos. Ahora bien, sucede algo en el camino, en el trayecto de nuestra vida. A medida que vamos creciendo, pareciera ser que nos vamos desconectando de las primeras visiones de cuando somos pequeños. Esto tiene algunos motivos, podríamos decir técnicos cósmicos, pero voy a hablar de otro asunto, me voy a correr de esos motivos. Sucede que cuando vamos aprendiendo en el mundo espiritual, y eso les puede pasar a algunos de ustedes, desde cuando comienzan este camino a descubrir que hay más allá, todo lo que está fuera de nosotros, pero que vive en nosotros. Como nos conectamos, pareciera ser que algunos pierden el contacto con la visualización. Es decir, pero yo antes veía cosas y ahora no veo tanto. Eso sucede porque vamos ascendiendo en vibración, vamos cambiando la sintonía y luego se va ajustando. Es decir, dejamos de ver algunas cosas que tienen que ver más con la parte terrena, aunque sea que lo veamos en el astral, pero es más cercano a lo cotidiano nuestro. Podemos ver con los ojos abiertos si hay un ser, si se presenta. Sobre todo hay muchos que ven desencarnados. Sin embargo, cuando vamos ascendiendo, en la medida que aprendemos que somos estudiantes de metafísica, de reiki, de cualquier técnica en la que hayas considerado participar. Cuando somos estudiantes, decía, pareciera ser que como yo antes veía todo y ahora me desconecto. Bueno, no te asustes porque vas a seguir viendo, solo que cambias de sintonía. Es como cambiar de dial en una radio. Vas aumentando tu sintonía y salís de diales más cotidianas, más de lo que veías siempre, y comenzás a ver en planos superiores de conciencia. Aquí mismo, donde estás, desde este envase que tenés, que es tu cuerpo físico. Así que no te asustes, es normal que en el camino de tu ascensión espiritual, dejes de ver momentáneamente, porque al cambiar de sintonía vas a ver frecuencias más altas. Seguramente me vas a decir, sí, pero yo veía al arcángel Miguel. Bueno, te cuento que hay religiones donde trabajan con frecuencias bajas que también lo ven, pero van a ver una frecuencia de él muy diferente a la que es. Sí lo ven, sí lo veías en tu caso, por ejemplo, pero en otras frecuencias de conexión de tu conciencia a la conciencia a la cual perteneces. Díganse eso.